¿Qué es el cine de arte? ¿Cuáles son los dos grandes problemas que tenemos dentro de esta pequeña frase? Les pregunto. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los dos grandes problemas que tenemos en esta frase? Ok, te voy a ser sincera, no lo alcanzo a leer. Ok, no se alcanza a leer para hacerlo más grande todo. Ok, no se alcanza a leer para hacerlo más grande todo. ¿Cuáles son esos dos grandes problemones que tenemos? ¿Que el cine es arte? ¿Por qué es un problemón? Porque, o sea, no es un cine de arte, un cine... ¿Qué dice? ¿De o qué? ¿Cómo? Porque no es un cine como arte, simplemente el cine es arte. O sea, no necesitas ponerle el cine como arte porque ya lo es. ¿Ah, sí? ¿Y qué es arte? Mira. Mira. Miro. Bueno, realmente... No, era una expresión de... Está apagada, pero... ¿Qué? Realmente no miro porque tu cámara está apagada, pero miro. Ok, cierto. Pues el arte no tiene una definición específica, pero... Podría ser una expresión en cualquier medio... Sobre cualquier cosa. Pero entonces podríamos hablar también como... Este... Robar niños de arte. Podríamos hablar como... Violación de arte. Violación como un arte. Podríamos hablar de... Tortura como un arte, ¿no? Al final de cuentas. No sé, no entendí tu pregunta. Es que si el arte fuera absolutamente todo, podríamos hablar de precisamente cambiar la palabra cine por cualquier otra palabra y quedaría perfectamente bien. Tortura como un arte, violaciones... Bueno, es que esa es la cosa. Cada quien tiene una definición diferente. Para mí todo puede ser arte, pero para muchas personas puede ser... Que no todo es arte. ¿De acuerdo? Sí. Pero lo que estamos diciendo es que esa sería la consecuencia de tu definición de arte. Que ahí podría ir cualquier palabra. Tortura como un arte. La tortura también podría ser un arte, precisamente. Ajá. O las violaciones o cualquier aspecto humano podría serlo. Ajá. Ese es precisamente uno de los grandes problemones que tenemos acá. Este que está evidenciando María. Y aquí está el otro. Estas dos palabras no tienen una sola definición. Ninguna palabra la tienen, pero estos dos conceptos en particular no la tienen. Y son conceptos muy problemáticos. Entonces, para saber si el cine es obviamente un arte o necesita algo en especial para ser un arte, necesitamos haber definido qué es eso de arte. Y para hablar de cine, o sea, para usar la palabra cine, en lugar de usar la palabra video o audiovisual u otra, estamos tomando una definición o estamos tomando alguna definición posible dentro de lo que podría ser el cine. O sea, el cine puede ser muchas cosas, pero no necesariamente todas las cosas son cine. Y eso lo hemos visto con las teorías cinematográficas. Cada teoría cinematográfica toma ciertas cosas como cine, o como buen cine, o como cine verdadero, y otras cosas como mal cine, o como no cine, o como cine falso. Cada una de las teorías hace esto, de diferentes formas. Incluso las teorías que dicen que no lo hacen, también lo hacen. Porque existe un cierto juicio de lo que queda dentro y juicio de lo que queda afuera. Entonces, al final de cuentas, todas las teorías lo hacen de una forma o de otra. Responder la pregunta, ¿qué es el cine? También están respondiendo qué va dentro de esa definición y qué no va dentro de esa definición. Entonces, tenemos este doble problema. Tenemos el problema en la palabra cine, tenemos el problema en la palabra arte. Que ambas nos están exigiendo una definición. Y depende de la definición que estemos dando, podemos hablar de un cine de arte, o un cine como un arte. Y eso es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque a mí me parece una cosa muy interesante. Una, porque existe, a partir de esto, la forma de rescatar dos términos, por los que se dice cualquier cosa con esos términos, literalmente cualquier cosa, y al final de cuentas se vuelven vacíos, cuando por un término uno puede decir cualquier cosa. O sea, cuando a uno le llama a cualquier cosa amigo, o cuando a uno le dice a cualquier cosa te amo, o cuando uno hace con cualquier frase, con cualquier término para referirnos a la realidad, que pierda un cierto límite, que sea absolutamente para todo, no decimos nada con eso. O sea, realmente la palabra es una palabra de adorno, es una palabra vacía. Y estas son dos frases o dos conceptos de adorno, y vacíos de tanto que lo hemos usado, sin decir nada sustancial con ellos. Uno se llama, pues un término muy común en las artes plásticas, que es el video de arte, o el video arte. Y otra muy común, más que en las escuelas de cine, sobre todo en la gente que le gusta ver cine, los dos cinéficos, es el cine de arte. No sé si recuerdan que incluso, no sé si les tocaron blockbusters. En blockbusters había una sección que se llamaba cine de arte. Algunas páginas de internet tienen sección de cine de arte. Hay gente que dice que a esa persona solo le gusta el cine de arte, no le gustan otro tipo de cine. O sea, existe como esta alusión a estos dos términos, es tanto... Ah, ¿cuál tema tienes, Ana? Hard Candy. ¡Ah! De hecho, tengo una colección de DVDs que me robé de blockbusters. Me lo robé, sentido legal, no en un sentido físico, porque no creo en robarte cosas para quitarle derecho a otras cosas a verlas. Al revés, me lo robé medio del estilo Robin Hood. Aprovechaba los martes de 15 pesos, te salían a rentar películas los martes. Y me renté... Y tenían en cine de arte, tenían algo así como... Tres por cuatro, rentabas tres y te llevabas cuatro, una cosa por el estilo. Entonces, todos los martes rentaba 100 pesos de películas que eran un chingo. Y las copiaba. Las copiaba en mi computadora y sacaba copias de DVDs. Y ahí debo tener una colección como de 300 DVDs así. De hecho, ahí uso muchos de los de la clase. De los que utilizo en las clases. Y todos somos de la sección del cine de arte, del blockbuster. Y tengo la de Hard Candy, me acordé, porque no la he visto, curiosamente. Esa película, la tengo ganas desde hace muchos años. No sé por qué nunca me ha dado el tiempo de verla. Pero me acuerdo desde que vi el DVD y lo tenía en la mano, me llamó mucho la atención. Y cada que paso por la lista de DVDs buscando alguno, me topo con esa película, me vuelve a llamar la atención verla, pero curiosamente no se han alineado los astros y nunca me he parado, me he sentado a verla. Pero bueno, estos dos términos los utilizamos hasta el hartazgo, pero realmente la pregunta sería, ¿qué significa? ¿Qué significa cine de arte? ¿Qué significa videoarte? María, ¿qué podría significar videoarte? ¿Videoarte? Sí. ¿Te estoy preguntando videoarte? Sí. Ah, pues, un, o sea, una, pues, como un arte, pero que esté, o sea, que dependa del video. No solamente que esté grabado como que, ah, estoy grabando esto, sino que el arte sea el video. O sea, dependa de él. Si no, no tendría sentido. Muy bien. Que el arte sea el video. No que haya video en el arte. Eso es diferente de un video de instalación, por ejemplo, donde del video de instalación hay una instalación alrededor de un video. Pero distinguiríamos video, pero distinguiríamos video de instalación de video arte, porque en la video instalación hay un video que forma parte de un espacio, un conjunto de cosas, y en el video arte, la arte es el video. Esa sería tu definición. Ajá. Me parece muy interesante para comenzar. Y así, video arte, por ejemplo, de video instalación, que es algo muy común también el día de hoy, ¿no? ¿Qué? A ver. Ana, ya que estabas comentando en el chat para escucharte la voz, ¿tú qué pensarías que es el cine de arte? ¿Qué entiendes por cine de arte? Cuando escuchas la frase cine de arte. Ah, ya, ya, ya. Con razón, con razón. ¿Alguien que tenga voz posible que nos quiera comentar qué sería el cine de arte? Por ejemplo, Andrea. ¿Quién quiera? ¿Quién quisiera decirnos qué podría ser el cine de arte? ¿O qué entiende por cine de arte? ¿O qué entiende por cine de arte? Estoy tratando de pensar, te lo juro. Yo, para serles sincera, estoy en ceros porque siempre, o sea, desde que entré a la carrera, me hablan mucho de cine de arte, cine de arte, pero nunca me han explicado en sí qué es el cine de arte. El caso es que estoy tratando de pensar, ok, hacer una conclusión entre lo que más o menos se escucha, pero no llegó a nada. Pues sin hacer una conclusión última, ya cerrada, ¿qué se te podría ocurrir así en primer lugar a ti, Jana? Este... No sé, a ver. ¿Podría ser...? Ay, perdón. No, no, habla. Bueno, podría ser aquel que tiene como alguna intención artística, expresiva o algo así, en vez de solamente como el cine popular, supongo. O sea, que se diferencie en eso. Es lo que puedo pensar. Intención de ese arte. ¿Tú cómo lo complementarías a esto, Jana? Es de que sería como tratar de contar algo, o sea, con la intención específicamente de contarlo, pero no que sea del lado comercial. Ok, lo que tenían en común estas dos intervenciones que están diciendo, es que este cine tendría la intención de un arte, que no es lo mismo que dinero. O sea, este no es un cine, no es que no gane dinero, no es que no... no es que no se forme parte de una industria, no es que no... no tenga que ver con pagarle a gente, o recibir sueldo, o vivir de eso, sino que ese no es su función principal. No es un cine hecho para comercializarse. Es un cine hecho con la intención de volverse un arte. Me parece muy bien para comenzar estas dos primeras definiciones que nos dieron sus compañeras, María y Jana. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a vislumbrar lo que las mismas palabras podían decir. Videoarte sería este video que pretende formar parte de las artes, diferente de videoinstalación, donde la videoinstalación también forma parte de las artes, o sobre todo las artes plásticas, o de las corrientes, digamos, de las corrientes de discusión presente del término arte, que pueden ser museos, que pueden ser bienales, academias, etc. Solamente que en el videoinstalación, el video forma parte de una instalación completa, puede ser una instalación muy mínima, minimalista, hasta un sentido muy radical, es decir, que la instalación sea simplemente un video chiquito en el fondo de un cuarto totalmente blanco, y esa sea la instalación, pero lo que tenían en común las instalaciones, o las videoinstalaciones, es que pensarían que el video forma parte de un espacio, un conjunto de cómodos, que le son fundamentales a hacer. En cambio, en el videoarte, pensaríamos sobre todo en que el arte en sí misma es el video. No es que no lo vayas a poner en un museo, o no es que no lo vayas a poner en un proyector, o en una computadora, o en donde tú quieras. No es que eso no forme parte de la experiencia del video. Pero lo que el video pretende es que por sí mismo, él ya sea la obra de arte. Eso sería el videoarte. Ahora, el cine de arte sería aquel cine que se hace con la intención de volverse un arte. Es decir, aquel cine que no se hace sobre todo por el mercado del cine, no se hace por dinero, no se hace por comercialización. Eso no significa que uno que gane mucho dinero no puede hacer cine de arte, o algo por el estilo. Sí, puede ganar mucho o no ganar dinero. La cuestión está en que no es la intención prioritaria o primordial de ese filme el volverse por dinero, sino el ser una cosa que el cine llama, o que los autores están reconociendo como arte. Sí, como dice Eric, es una forma de tratar de separar al cine con el término arte de un cierto cine que sería banal, superfluo vacío. Que sea un mero entretenimiento, que no sea algo más que un entretenimiento, que es lo que pretendería el término arte. Ahora, si nos quedamos con cine de arte así y video arte, nos metemos en un problema. Y es un problema interesante porque ya empezamos a encontrar puntos más específicos de separación. ¿Sería lo mismo video arte que cine de arte? Según lo que acabamos de decir ahorita, ¿sería lo mismo video arte que cine de arte? ¿Sería lo mismo video arte que cine de arte? ¿Sería lo mismo? ¿Sería lo mismo que cine de arte? ¿Sería lo mismo que cine de arte? el videoarte es el arte que pretende generar arte a partir de un video y que el video en sí mismo sea esa obra de arte entonces videoarte sería aquel video que es arte diferente del video instalación decíamos donde el video instalación también forma parte de las artes y se pretende como una propuesta artística solo que esa propuesta no recae o no se centra o no se sostiene en un video sino se sostiene en un video puesto en un cuarto o en un video con una serie de otros elementos que en el diálogo con el video generan el arte eso es un video instalación puede tener esculturas, puede tener cuadros, puede tener ciertas pinturas puede tener tamaños, la pantalla, puede tener muchas cosas que forman parte fundamental de esa propuesta artística por eso le estamos llamando video instalación en cambio en esto que estamos llamando videoarte toda la propuesta artística sería el video eso sería el videoarte ya no estoy solo perdón, es que estaba preparándome con mi café y mis snacks estamos echando unos taquitos antes de aquí pueden ver mis ojeras de que me desperté hace mucho rato profe como que sería un ejemplo de videoarte depende de a donde realicemos esta definición de principio con lo que acabamos de decir hasta ahorita muchísimas cosas podrían entrar dentro de esto que acabamos de decir videoarte ¿no? por ejemplo ¿qué obras de arte ustedes han visto que les parezca por ejemplo a ti Jazmín ¿qué obras de arte has visto que se sostiene en un video? un video que hayas visto que digas esto es un arte y por video podríamos estar entendiendo una película podríamos estar entendiendo un comercial podríamos estar entendiendo un videoclip podríamos estar entendiendo cualquier forma que el audiovisual tome el video que te mandé de los cinco opciones ese video es arte estoy de acuerdo con ti bellísimo digo principalmente era un escrito pero igual ¿ah? ¿quieres contar un poquito cómo es el video a todo el resto que no lo has visto? sí es un es un bueno en primer lugar lo que se dice en el video es un escrito que hizo una profesora de una universidad creo que en los 60 y se los mandó a sus estudiantes se trata de les hace una serie como como de preguntas de bueno llevará con tu título ¿qué vas a hacer? porque cada minuto que pasa pues se está desperdiciando ¿no? y les da cinco opciones que es como un examen o es una opción o algo así para decidir y la tienes que o sea es como tienes toda tu vida para poder completarla ¿no? y las opciones son muy son muy interesantes porque son el tipo de personas que existen en la sociedad entonces te explica como los extremistas ya saben política o red de religión las personas que tienen su título pero los guardan porque pues nunca les importó o las personas que solamente leen cosas muy banales y no no hablan de nada como serio o las personas que simplemente o sea como que estudian todo el tiempo y toda como que toda la vida y a eso se dedican entonces está muy padre el escrito pero el video está hecho por un actor que ahorita ya se me olvidó su nombre pero es el que sale en Sherlock que es el el malo ¿cómo se llama? que es Moriarty pero no me acuerdo el nombre ajá no me acuerdo es Andrew Andrew algo ¿what? Andrew Andrew es Andrew Scott o una cosa así algo así por ahí no me acuerdo pero te lo voy a mandar ahí por el chat pero la forma en la que lo actúa es como wow me explota la mente así que lo veo cada semana eso podría ser un video arte por ejemplo porque genera esta experiencia que a María le parece trascendental de vida que tanto que lo vea todas las semanas ese video es como un alimento de alma se está reconociendo en el arte algo que es trascendente algo que alimenta al alma y ese video lo está haciendo entonces eso lo está reconociendo ella como un video arte para ti Jazmín por ejemplo ¿qué video generaría una experiencia que tú llamarías arte que no llamarías mero comercio que no llamarías mero lucro mero entretenimiento sino que le pondrías para ti el nombre de arte a eso? Ay no sé no veo no sé paso ninguna película ningún videoclip ninguna serie es que me estoy confundiendo de que estoy separando las películas porque estamos diciendo que el cine es otra cosa y y luego video estoy pensando como tal vez algún video así que haya visto que pero no sé esto y luego cuando dijo no que que este algo que no sea de por lucro que no sea como para entretener ni ganar dinero y fue como se me fueron todo lo que estaba no necesariamente tiene que ser para no tener lucro puede ser simplemente de que no pertenece a la industria cultural masificada en la que estamos viviendo o sea de que lo hagan por otros motivos que no siempre sea como decir lo que siempre se dice a la mujer no sé y al mismo tiempo tú te estás adelantando jazmín está bien pero te estás adelantando ¿por qué? porque de principio no hemos separado video de cine cine y video no hemos dicho que sean algo diferente entonces no tendrías por qué no pensar en películas o no pensar en televisión o no pensar en las cosas que pensarías normalmente con la palabra cine cuando piensas se te ocurre una película o se te ocurre otra cosa de ese tipo yo estaba pensando como en los trailers de las películas que a veces de una cosa muy grande hacen algo chiquito que tú lo miras siendo fan o algo y es como no más igual como por ejemplo los trailers de los videojuegos o algo así estaba pensando en eso pues porque para mí eso es como wow o sea de algo que vamos a disfrutar por tantas horas o por ciertas horas es como no manches o sea esto es un video muy pequeño de un minuto y algo pero para mí significa un chorro o algo así no sé yo lo estaba pensando de esa forma pero pues obviamente sí es eso para vender y es todo eso entonces ya muy bien muy muy bien esto me va a servir los comentarios de María y de Jazmín para abrir una tercera posibilidad aquí que vamos a hablar del marketing falso no de hecho pero si te si te interesa voy a hablar el próximo miércoles de Marx ontología del capital y a partir de esa de esa conferencia voy a explicar cómo funciona de la forma más profunda que puedo el capitalismo cómo funciona nuestra estructura de realidad a partir de ahí si me habías dicho no lo voy a aterrizar al arte en particular pero desde ahí se puede leer el arte pero claro que por supuesto que ya lo habíamos platicado nosotros en particular ya 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 profundizamos en eso pero ahí lo voy a desarrollar en en conferencia entonces no vamos a hablar de ahorita del marketing o del verdadero marketing y el falso marketing pero vamos a hablar indirectamente de eso más bien estoy separando posibilidades en este momento de frases que podrían significar lo mismo pero si ya se están acostumbrados a cómo a cómo trabajo en las clases y en las reflexiones esto podría significar lo mismo y de principio no tienen una sola definición las palabras por eso nadie está mal y nadie está bien con lo que se refiere a ellas pero nosotros vamos a tratar de buscarles una definición a ellas que las separe pero eso lo vamos a hacer no porque nosotros tengamos la verdad o nosotros tengamos la razón sino lo vamos a hacer por generar mayor comprensión por generar mayor claridad en eso que estamos viendo en eso que estamos juzgando en eso que estamos pensando entonces esto que dijeron Jasmín y María me sirve para abrir una tercera frase tenemos videoarte cine de arte y ahora podríamos tener cine video video audiovisual 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 le pongo rayitas porque podría ser cualquiera de estas palabras me da igual la que usted ha utilizado como un arte ya no cine de arte ya no video arte sino video como un arte cine como un arte audiovisual como un arte ahora porque estamos separando estas tres porque hasta donde vamos ahorita esta frase video de arte y cine de arte son sinónimos significa lo mismo pero realmente significa lo mismo porque nos estamos refiriendo prácticamente todo a partir de eso si se dan cuenta el gran problema en las definiciones que son así de abiertas que nos hablan de todo es que hablarnos de todo es lógicamente lo mismo que hablarnos de nada a que me refiero si yo digo yo los amo a todos es lo mismo que diga yo no amo a nadie porque mi nivel de comportamiento con respecto al resto de las personas es idéntico tengo que decir yo amo a él o a ella o a ellos para que esa palabra amor signifique algo significativo para que realmente esté diciendo algo con eso porque en el momento en el que Andrew Scott ay si es cierto es Andrew Scott para que sea una palabra significativa para que esté diciendo algo con ella tengo que referirme a cuestiones en específico si te preguntan por ejemplo quien ha sido un buen profesor en tu carrera y dices todos eso podría significar que todos o que ninguno porque a final de cuentas no hay ningún diferencial con respecto al resto de los profesores obviamente no es lo mismo usar palabras positivas como quien ha sido bueno o los amo a todos es decir los odio a todos no es lo mismo cualitativamente porque si digo los amo a todos o los odio a todos hablo como de que estoy en un estado de ánimo hippie versus que estoy en un estado de ánimo violento pero a final de cuentas estoy teniendo la misma actitud con absolutamente todos los seres que existen si quiero empezar a generar pensamiento significativo necesito cuartar la definición de lo que alcanzan mis palabras pero que ese cuartar no sea arbitrario no sea porque sí sino lo cuarto lo corto lo limito pero lo limito para generar mayor comprensión lo limito para que me sean más significativas las palabras no al contrario o sea cuando procedemos lo que diríamos en sentido filosófico hermenéuticamente en la definición de una palabra es que no nos casamos con la definición de esa palabra pero la utilizamos o la definimos para poder llegar más lejos para poder ir más profundo para poder ir más radical en el pensamiento que estemos generando porque si no tomamos esa postura si no asumimos esa definición no vamos a poder llegar hasta donde queremos llegar entonces solo nos coartamos y definimos las palabras en hermenéutica con esta convicción de generar mayor sentido si al cortar las palabras o al definirlas no nos genera mayor sentido eso hermenéuticamente está mal y habría que renunciar a esa definición para la hermenéutica todas las definiciones que vayamos generando que no nos aumenten la comprensión que no nos aumenten el sentido son definiciones vacías y falsas porque de principio cualquier palabra podría significar cualquier cosa y eso está perfectamente bien cada cabeza es un mundo cada discurso es subjetivo en ese sentido cualquiera podría entender lo que quiera por video cualquiera podría entender lo que quiera por cine cualquiera podría entender lo que quiera con arte pero si nos quedamos en ese nivel de que cualquiera entienda lo que quiera lo que no hay es lenguaje común lo que no hay es forma de generar acuerdo lo que no hay es forma de generar diálogos porque nos está dando igual a todo mundo todo si queremos ir más profundo en el diálogo queremos ir más profundo en la comprensión o el debate tenemos que tomar postura solo que asumir que esa postura que estamos tomando no la estamos tomando porque así la tengan que tomar todos o eso tenga que ser así para todos sino la estamos tomando para poder dar pasos o poder avanzar en eso que estamos definiendo entonces aquí se nos abren tres posibilidades de pensamiento que podríamos definir para distinguirlas una sería el videoarte dos sería el cine de arte y tres sería el cine el video o el audiovisual como un arte no de sino como un arte ¿a qué creen que estén apuntando en principio estas tres distinciones? ¿qué creen que empezamos a aterrizar cuando separamos en tres partes esto? pueden decir de alguna de otra o de las tres ¿qué creen que estamos logrando separar estas tres? ¿qué creen lo que creen es yo no sé si esté bien pero estaba tratando de utilizar esos como complementos de las palabras que viene siendo el de y el como este que viene siendo cine de arte yo lo estaba así como que pensando como en ejemplos cuando dicen es de esto digamos un ejemplo tonto un país de queso o sea quiere decir que proviene de eso el cine de arte es es un arte y cuando viene siendo un como o sea trata de ser arte pero a lo mejor o sea lo trata de ser y el otro lo es eso es a lo que estaba tratando de llegar no sé me parece extraordinaria tu intervención muy bien muy 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 bien la parte principal está en que en uno tenemos la siempre se me olvidan los nombres de esas figuras lingüísticas exacto por eso quise decirlo correctamente pero dije no voy a tardar más en contestar yo debería saber no son conjunciones es que si son conjunciones pero se llaman de ante con contra se llaman bueno da lo mismo en ese en ese artículo en esa conjunción está precisamente la diferencia que uno estamos hablando de como un y del otro de entonces vamos a comenzar por la que es más sencilla el el que involucra tanto al cine como al audiovisual como al video como cualquier registro como dice Eric hecho con una cámara o animado como ustedes quieran cualquier registro que se nos presente audiovisualmente como imágenes auditivas y sonoras en movimiento cualquier registro que se nos presente así visto como un arte cuando hablamos de cine video o audiovisual como un arte estamos refiriéndonos a esto a lo que se refirieron María se refirió este Jazmín se refirió este de Ana cuando hablamos de ciertos audiovisuales que nos generaron la experiencia de sentir arte ahí cuando hablamos de que eso nos provoca una experiencia artística aquí hay una clave si decimos que algo nos provoca una experiencia artística estamos poniéndole un adjetivo es decir estamos diciendo que no fue una experiencia no artística o sea no fue una experiencia nada más sino tuvo un algo extra esa experiencia tuvo un a más cada uno vamos a definir diferente que ese sea más que tuvo pero lo que vamos a tener en común las diferentes personas es que estamos reconociendo que no fue una experiencia seca sino decir experiencia artística sería como decir salte para afuera métete para adentro orillate a la orilla porque si realmente cualquier experiencia fuera artística estaríamos diciendo métete para adentro o salte para afuera no estaríamos diciendo nada estaríamos repitiendo experiencia experimentada sería literalmente un sinónimo decir una experiencia experimentada que decir una experiencia artística pero no cuando decimos una experiencia artística estamos hablando que no fue una experiencia experimentada no nada más fue una experiencia tuvo un a más esa experiencia tuvo un distintivo tuvo algo significativo ¿qué es significativo distintivo o a más para que uno de nosotros puede cambiar pero tenemos en común todos y todas que tenemos como esta cuando referimos a una experiencia artística como un cierto a más que tiene esa experiencia y ese a más cuando decimos artística estamos hablando de un a más valioso esto va a depender precisamente de esto la diferencia entre que considera una experiencia artística María ¿qué considera una experiencia artística Jazmín y qué considera una experiencia artística Eric o Ana que son los que participaron en esta cuestión la diferencia lo que considera una experiencia artística cada uno va a depender de mis valores solo que algo muy importante mis valores son esto parece una caca de anime japonés pero pretende ser un iceberg mis valores funcionan así ¿alguien recuerda este iceberg? ¿para qué utilizamos este iceberg? a ver ¿para qué utilizamos este iceberg Eric? exactamente este iceberg representa la visión más sencilla más simple pero por ello no menos verdadera del psicoanálisis o de la psicología en general este iceberg nos habla de los tres reinos que tiene nuestra mente ¿cuál va acá arriba? ¿qué va acá arriba? aquí va consciente ¿aquí qué va? inconsciente la división más básica nada más tendríamos estas dos si le queremos agregar otras extras para hacerlo como más completo el mapa aquí esta regioncita intermedia donde se alcanza a ver como cuando se asoman en el agua y todavía se alcanza a ver el primer metro de profundidad donde alcanzan a ver los tiburones cuando ya se los van a comer se llama subconsciente este es inconsciente es decir no consciente este es consciente y este es subconsciente si es consciente pero está debajo de la conciencia por eso la misma palabra está bien hecha aquí tenemos consciente inconsciente subconsciente y nos quedaría un último acá abajo que sería el inconsciente colectivo esto nada más es para dividir el iceberg es nada más para entender como lo completo que es el iceberg consciente es toda nuestra experiencia consciente subconsciente es el límite entre nuestra experiencia consciente y lo que ya es inconsciente inconsciente son todos esos procesos que no son conscientes que no puedo ver que no puedo que no puedo decir más que deducidamente de mí porque realmente lo hago sin pensar lo hago como un patrón lo hago repetidamente o lo vivo o lo pienso así más allá de mi control subconsciente sería el límite entre esas dos partes entre lo que me es inconsciente y lo que me es consciente y el inconsciente colectivo es todo aquel inconsciente todos aquellos detalles que marquen mi forma de ver el mundo mi forma de sentir mi forma de pensar pero que no pertenezcan a mi inconsciente sino pertenezcan al inconsciente de la colectividad entera ese sería el inconsciente colectivo pero vamos a borrar inconsciente colectivo y subconsciente para quedarnos con el iceberg más básico tenemos inconsciente y consciente ¿a qué se refiere este iceberg? ¿por qué partimos siempre de este iceberg cuando le queremos explicar a alguien cómo funciona su mente? ¿por qué es tan básico este iceberg? ¿maría? ¿maría? exactamente como nos dice Eric porque precisamente es muy poco lo que alcanzamos a ver conscientemente son la puntita del iceberg realmente lo que nosotros sabemos de nuestros procesos interiores es mínimo pero mínimo y eso yo lo estuve explorando el día de ayer en la clase de en la sesión que di de filosofía que es filosofía porque lo llevé hasta el punto más profundo del mundo cuando le preguntaba a las personas ¿de dónde te viene por ejemplo que te consideres hombre o que te consideres mujer? ¿de dónde nace eso? o sea ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste donde comenzaste a ver el mundo como hombres y mujeres? nadie lo tenemos el mundo ya nos llegó así sin embargo sabemos que no es una forma determinada de ver el mundo de hecho hay miles de culturas que han existido alrededor de la humanidad que no dividen la sociedad por hombres y mujeres pero por nosotros es tan inconsciente eso es tan natural eso es tan obvio eso que no que creemos que así son todos pero es precisamente porque son valores súper profundos que tenemos realmente mientras más importante sea algo para nosotros es que es más profundo y aquí está el juego de palabras es más profundo porque no sé es algo profundo trascendental es algo radical esencial para nosotros pero también es más profundo porque está más al fondo del iceberg es mucho más difícil de percibir mucho más difícil de ver mucho más difícil de hacer consciente las cosas que nos son más importantes están en la base del iceberg las cosas que alcanzamos a ver más sencillo con una terapia alcanzamos a ver más sencillo con ejercicios de reflexión ay ¿por qué me voy con puros hombres de cabello largo? ay no ¿por qué me gusta no sé me gusta entregar los trabajos hasta el final? ay ¿por qué me caen gordas las personas que les gusta National Geographic? no sé este tipo de detalles que son inconscientes que no los podemos ver son facilísimos de sacarles en terapia a la gente pero facilísimos es la cosa más fácil del mundo ¿por qué? porque son detalles muy superficiales o sea sí son detalles que los marcan inconscientemente pero están construidos con la parte más superficial de su inconsciente en cambio cuando nos preguntamos ¿por qué ves al mundo como hombres y mujeres? ¿de dónde nace tu percepción de los colores? ¿dónde aprendiste a ver el verde como verde? ¿por qué ves el verde y por qué le llamas verde y por qué distingues el verde por ejemplo y el azul? ¿por qué no son un solo color para ti? cuando le preguntas a alguien ¿por qué andas en dos piernas y no andas en cuatro? cuando le preguntas a alguien ¿por qué sonríes cuando te estás feliz? ¿por qué lloras cuando estás triste? cuando le preguntas a alguien cosas así de radicales la persona no tiene ni la menor idea y ni con un chingo de terapia ni con un chingo de ejercicios de autoconciencia o de plena conciencia vas a llegar a entender esas cosas o sea se nos escapan por completo pero son las más fundamentales porque con esa dividimos el mundo o sea la razón por la que yo estoy viendo ahí en mi jardín un jardín con flores es porque muy claramente en mi cabeza distingo el verde del rosa yo asumo que todo el mundo distingue tan claramente el verde del rosa lo asumo lo doy por sentado ¿por qué? porque creo que así ve todo el mundo la vida y de repente me doy cuenta que cuando voy a lugares muy verdes como Chiapas ellos no ven verde y rosa cuando ven al fondo y ni siquiera se habla de otro país se habla de Chiapas si voy a Chiapas la gente que viera mi jardín no ve verde y rosa veo un chingo de verdes diferentes y rosa mi cabeza mexicalense todo el verde lo ve verde o sea cuando veo cientos de verde en un jardín es ¡ay qué bonito verde! porque es mi pinche cabeza mexicalense en cambio cuando alguien de Chiapas ve un jardín sin un solo color más que verde no veo un solo color veo un friego de colores los nativos de Alaska por ejemplo tienen 40 nombres para el blanco y no solo tienen 40 nombres para el blanco para ellos son obvios que el blanco tiene que tener 40 nombres porque no hay blanco o sea uno le habla a los indígenas de Alaska de blanco y te dicen como o sea todo ese pinche mar de experiencia le llamas blanco qué clase de ser sin chistes sin imaginación sin percepción eres tú ¿no? y realmente si tú pones a un mexicano a un francés a un griego a un chino a ver van a ver blanco y no van a poderte si les pones a pintarte ese blanco no van a poderte distinguir toda esa suma de colores toda esa suma de juegos de tonalidades van a ver blanco todo tendríamos que mandar a un pintor super super clavado en los detalles de la realidad y con la consigna de ver muchos blancos para que lo pueda registrar pero así como nosotros tendríamos que mandar a nuestra mejor mujer o a nuestro mejor hombre para hacer eso cualquier indígena promedio de Alaska lo hace eso no es una cosa ni significativa ni es una cosa impresionante la capacidad de ver 40 tonos de blanco es lo normal es lo dado para ellos es tan obvio tan ver 40 tonos de blanco como para nosotros decir verde azul son colores diferentes eso darte cuenta que es tu propio inconsciente el que ve las cosas así no es la realidad la que es así es muy difícil incluso les aseguro que cuando se los estoy diciendo hay una parte de su cerebro que entra en negación y dicen no no creo que sea tan así no no o sea estás diciendo que la gente ve realidades diferentes a las que yo veo no no fichis filósofos luego se la fuman con todo la mente naturalmente incluso va a entrar en ese estado de negación porque asumir lo que implica esto que estoy diciendo es una crisis muy fuerte es asumir que literalmente toda la realidad hasta el sentido más básico es subjetivo pero así es y lo pueden investigar hay un libro muy bueno por más que a ciertos de sus profesores no les guste se llama el mono de fudo donde es un clásico de la antropología donde lo que hace el autor es que va a buscar todos los seres humanos presentes en los 70's ya muchísimas culturas habían sido erradicadas pero trata de ir a todas las culturas que había en esa época de forma radical con una pregunta la pregunta que tenía este antropólogo era ¿existe un gesto o existe alguna actitud que sea repetida por todos los seres humanos? o sea ¿qué gesto qué actitud es como superhumana? o sea si lo haces es que eres humano si no lo haces es que no eres humano él pensó tenía ciertas hipótesis como las podemos tener nosotros llorar cuando estás triste abrazar sonreír se fue lo básico no pensó en dividir a la sociedad en hombres y mujeres no se fue tan rudo sabía que era obvio que no iba a haber nada así como hombres y mujeres como capitalismo nada como por el estilo sabía que iban a repetir todos los seres humanos pero se imaginó que sonrisas que llanto que abrazos que la forma de defecar tal vez o la forma de amamantar un niño que ese tipo de cosas ahí va a haber detalles de esos que si iban a estar presentes en todos los humanos adivinen que sucedió no encontró un solo gesto uno solo que sea repetido por todos los seres humanos y estamos hablando de los seres humanos presentes en los 70 imagínense si nos vamos a todos los humanos y por haber desde hace 50 mil años si ni en los 70 lo pudimos encontrar es que nunca lo ha habido obviamente mientras más lejos nos vayamos más radicalmente distintos van a ser los humanos sonrisa dijo sonrisa fue lo que casi 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 logró ganar porque prácticamente todos los seres humanos que encontré cuando sonreían era sinónimo de pasar como una buena vibra un sentimiento positivo como sonrisa era sinónimo de algo bueno eso era algo que había encontrado en común de todos los seres humanos pero encontró unos nativos no recuerdo si eran de Australia o ahorita en ese momento recuerdo dónde era pero encontró unos nativos donde sólo se sonreía cuando querías amenazar a alguien la sonrisa significaba amenaza siempre que alguien te sonriera era una situación de peligro y ni siquiera y ni siquiera la sonrisa con dientes la sonrisa común y corriente que nosotros hacemos eso en esa cultura significaba amenaza significaba como cuando una serpiente de cascabel está moviendo la cola entonces cuando alguien veía a alguien sonriendo se ponía nervioso era algo una experiencia hasta traumática ver a alguien sonriendo para nosotros sólo ciertos personajes con ciertas sonrisas nos pueden provocar eso pero no la sonrisa así con esto lo que vemos es que la forma en la que vemos el mundo y la construimos es radicalmente diferente de unos a otros sin embargo precisamente esta es la fuente de lo que María Jazmín o Erick o Ana consideran arte lo que para Jazmín a Ana Erick Hannah es una experiencia artística es aquella experiencia donde le da un a más de sus valores es una experiencia que le permite ver sus valores de una forma superior de una forma más sintética de una forma más extraordinaria o sea ve sus valores ahí sumamente presentes sin embargo eso no significa que alguien pueda explicar por qué está sintiendo eso ¿por qué? porque lo único que puede reconocer de sus propios valores va a ser la puntita del iceberg esto es lo que puedo explicar esta cosita es lo que puedo explicar de mis valores todo esto y sobre todas las cosas que se lleguen hasta acá me van a parecer artísticas me van a parecer radicales en estas cosas de acá abajo está la sección áurea estas cosas de acá abajo está la teoría del color estas cosas de acá abajo está la composición todas estas cosas me van a parecer atractivas me van a parecer extraordinarias pero no voy a poder explicar por qué y la gran mayoría de las razones por las que algo me gusta me va a hacer totalmente inconsciente sin embargo que me sea inconsciente no significa que no se pueda explicar el proceso de lo que está sucediendo cuando yo llamo algo una experiencia artística estoy diciendo que esa experiencia me está dando a más de mis valores sin embargo esos valores son como ya lo saben ustedes subjetivos cada cabeza es un mundo cada ser es un universo pero precisamente ni siquiera ese ser sabe de sus valores cada ser cada cabeza es un mundo cada ser es un universo pero cada cabeza y cada ser solo tiene conciencia de la puntita del iceberg de sus propios valores de las cosas que están dirigiendo su realidad si ustedes no pueden decir por qué dividen los colores de la forma en la que los dividen si ustedes no pueden decir por qué andan en dos piernas si ustedes no pueden decir por qué se ven como hombres y mujeres eso les da una muestra de lo hiper ultra inconscientes que son las cosas que son más fundamentales para ustedes en la vida y con eso están yendo a juzgar el arte y con eso ustedes están yendo a ver el arte entonces ¿qué sería el cine el audiovisual o el video visto como un arte es esto? es decir cuando decimos como un arte estamos diciendo que eso que estamos viendo sea un trailer sea un comercial sea un video que vino a un museo sea un video que vino a internet sea un video que vino a saludar de un compañero sea un video que me mandaron sea un video que produjo alguien conocido alguien desconocido alguien que sea el autor alguien que no sea el autor sea como sea que ese registro audiovisual llegó a mí lo que está sucediendo es que me está provocando una experiencia artística ¿estamos bien con la primera? ¿todo bien? sí ¿puedo borrar? vamos a la segunda entonces esto fue lo primero cuando hablamos de como un arte estamos hablando que nos provocan esa experiencia y tenemos que reconocer nadie nos puede decir que nuestros valores están mal quien nos diga que nuestros valores están mal se llama en términos técnicos para Hegel y para Spinoza o sacerdote o policía o esclavista así se llama la persona que nos dice que nuestros valores están mal la persona que nos dice que lo que nos gusta es porque somos ignorantes o que lo que nos gusta es porque no hemos estudiado suficiente o que lo que nos gusta es porque estamos chavos o que lo que nos gusta es por cualquier de esas cosas técnicamente para Spinoza eso se llama sacerdote policía dictador o esclavista entonces manden a la verga estoy hablando de hacer un lenguaje más inclusivo entonces se hizo ya la verga como fueras cosas negativas manden a la verga a la persona que les diga eso porque lo está tratando de esclavizar sin embargo el hecho de que sus valores sean absolutamente válidos también tiene que reconocer al mismo tiempo que esos valores son suyos no tienen por qué ser de nadie más entonces tanto alguien está haciendo un pinche esclavista cuando me quiere imponer sus valores como yo lo estoy haciendo con otras personas cuando yo le quiero imponer mis valores a otras personas el imponer valores es algo que no tiene sentido porque cada experiencia subjetiva es un mundo y no tendría por qué todo el mundo estar hecho a la imagen y semejanza de una o la experiencia subjetiva ah que te gusten los niños como mira que te gusten los niños yo voy a ser muy polémico pero yo pienso que que te gusten los niños no tiene nada de malo en el sentido no de que no debería ser trabajable o no debería ser tratable en terapia o no debería ser algo por el estilo yo sí pienso que debería ser pero no tiene nada de malo en el sentido que no debería ser digamos estigmatizado perseguido el que te guste los niños porque la persona a la que le gustan los niños no lo decidió así y como podrían verlo si hace una investigación de los videos de personas haciendo entrevistas con policía en diferentes partes que le gustan los niños la mayoría está llorando tremendamente porque le gustaría no sentir eso hay una escena muy buena en Infomaniac donde hablan sobre eso también sin embargo eso no significa que debería ser legal debería ser absolutamente ilegal ¿por qué? porque la pedofilia es de los actos más destructivos para una infancia o sea a mí como a muchas otras personas nos tocó vivir abuso infantil y eso es una experiencia que destruye tu autoestima destruye tu vida destruye diferentes realidades que tengas por más leve o más fuerte que haya sido la experiencia te cambia la vida y en algún sentido siempre devolverla más difícil devolverla negativa es una experiencia que es sumamente traumática incluso si lo hace alguien de una edad parecida a la tuya no necesariamente lo tiene que hacer un adulto viejito para que esa experiencia sea traumática sin embargo lo que está mal es el acto precisamente y tenemos que acabar con esos actos y tendríamos que buscar como sociedad cómo proponer el cambio de realidad cómo buscar no castigar a las personas que tengan esos gustos sino tratar de comprender el iceberg de esas personas y ver qué circunstancias de vida están provocando ese gusto y cómo puedes no castigar al que lo tiene sino más bien corregir las circunstancias es decir no se trata tanto de perseguir y llenar las cárceles de pedófilos entonces se trataría cómo puedes cortar aquellos detalles de la sociedad que hacen que la gente se vuelva pedófila porque para mí la pedofilia y estoy casi seguro de esto me podría meter buenos debates con psicólogos o psicoanalistas o sociólogos y estoy encantadísimo de hacerlo pero de una forma personal pensaría pero no lo pienso así de seriamente que a diferencia de por ejemplo la homosexualidad o la heterosexualidad no es algo con lo que naces o sea la homosexualidad la bisexualidad la heterosexualidad también se puede discutir si es algo con lo que naces pero en general hay una digamos experiencia inercial una experiencia natural no depende no depende de un hecho traumático que te haya sucedido o sea no está dependiendo de una estructura de realidad sino todas las diferentes estructuras de realidad pueden provocar homosexualidad y heterosexualidad y además no tiene absolutamente nada de malo ni nada de injusto ni nada de traumático ni nada de nada de eso tener cualquiera de ese tipo de gustos sexuales de hecho la sociedad funciona igual de bien con todo eso lo que hace que eso sea traumático es que la sociedad lo vuelva traumático en cambio la pedofilia a diferencia de eso para mí sí depende de una experiencia traumática inicial la gente no nace pedófila o algo por el estilo sino se vuelve y se vuelve por diferentes experiencias casi siempre de agresión muy fuerte o porque recibieron abuso literal de algún miembro de la familia o porque recibieron abuso simbólico que implica que tal vez no fueron abusados sexualmente pero fueron abusados verbalmente fueron abusados de diferentes formas que les provocaron violencia muy fuerte y les reinventaron las estructuras por ejemplo es muy normal la pedofilia es una reflexión personal me estoy enviando un poco pero creo que es un asunto importante por esto este es muy normal la pedofilia o aumenta muchísimo la pedofilia mientras más aumentes el dinero de las personas o sea cuando te vas a la gente con un chinga madral de dinero o sea con un chingo de poder y no estoy hablando de la gente que tiene 50 mil dólares en el banco que ya es un chingo de dinero pero no estoy hablando de esa gente estoy hablando de la que ya tiene millones y millones de dólares o billones de dólares a su disposición es muy normal la pedofilia pero muy normal o sea si en nuestros círculos de conocidos no debe haber un 2% de pedófilos yo creo que hay menos de 2% de pedófilos si nos vamos a esos círculos la pedofilia puede subir hasta el 20% o hasta el 30% eso a mí a Julia le indica porque esas mismas experiencias normalmente la gente que tiene muchísimo dinero está vacía de vida también aumenta muchísimo el índice de suicidios aumenta muchísimo el índice de crímenes aumenta muchísimo el índice de de violencia de autoviolencia y es porque es muy duro es muy 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 duro vivir con tanta opulencia nosotros lo vemos positivo porque tenemos un engaño ideológico pero cuando vemos las historias de la gente nada más vean a Jim Carrey cuando se volvió loco o a William Spears cuando vemos a la gente con mucho poder hablando cómo es vivir con mucho poder todos te hablan de cosas bien negativas porque la vida realmente pierde suelo y es muy traumático eso nacer en esos medios es muy traumático entonces a Julián le es muy obvio que la pedofilia tiene que ver con un nivel de violencia un nivel de trauma que vives en tu cotidianidad entonces para Julián sería más importante que castigar la pedofilia o que castigar ni siquiera el acto de pedofilia que me parece importante sino castigar el gusto de la pedofilia mucho más importante que castigar sería comprender comprender qué circunstancias la están provocando e ir a la raíz ir a la circunstancia no ir al sujeto porque los sujetos son producto de su circunstancia nada más para cerrar este tema así de fácil porque esto sí es obvio hasta para hasta para cualquier persona hablando sobre este tema o sobre cualquier otro si tú le preguntas a un pedófilo ¿por qué eres pedófilo? esto es lo que sabe su pedofilia toda la realidad de eso es totalmente inconsciente y eso va a ser lo mismo si se lo preguntas a un violador o si se lo preguntas a un asesino realmente que la gente que hace crímenes te diga por qué hace crímenes es tan fácil como que tú me expliques por qué te gusta la sopa o por qué te gusta el Coca-Cola o por qué realmente es muy poquito lo que puedo decir de nosotros por eso mucho mucho más importante como sociedad que castigar el discurso de las personas porque como sociedad en nuestros juicios estamos acostumbrados a que realmente con lo que juzgamos a las personas sea con su voluntad con lo que hicieron conscientemente de hecho le damos como mucha importancia que el crimen haya sido premeditado o no premeditado y esas cosas porque creemos que la gente es libre y creemos que la gente hace las cosas porque las piensa pero tan fundamental tan radicalmente erróneo está eso como que no estamos dándonos cuenta que no es ni el 10% de la persona la que está tomando la decisión es con cosas que la persona no entiende de sí misma el país que más ha asumido que la gente es libre se llama Estados Unidos para castigar a la gente el país o los países que más han asumido que la gente no es libre para hacer sus crímenes se llaman países nórdicos el país que más ha castigado no sé si ustedes sepan que las leyes más estrictas de los discursos políticamente correctos están en Estados Unidos si tú utilizas palabras mal empleadas en el trabajo o en la escuela si te refieres mal a alguien no tienes una actitud apropiada en las diferentes partes es el país que más te castiga por mucho es muy delicado el llamarle chino a alguien asiático por ejemplo en Estados Unidos es delicadísimo decirle a alguien negro es delicadísimo utilizar cualquier tipo de insulto sexual de insulto racista de cualquiera de cualquiera salida de lenguaje y se super castiga tú como policía puedes perder tu trabajo para toda la vida si le dices a pinche putito a tu compañero si dices algo así y te cachan pierdes tu licencia de policía sin derecho a réplica de forma permanente el país que más ha castigado esto se llama Estados Unidos los países que menos se han concentrado en esto y más en esto se llaman los nórdicos ¿qué ha sucedido? que el del 2000 a hoy en los últimos 20 años Estados Unidos ha aumentado 500% sus cárceles ha hecho como 5 veces más cárceles de las que tenía hace 20 años ¿saben qué pasó en Suecia por ejemplo en estos últimos 20 años? volvieron sus cárceles centros culturales primero comenzaron a importar reos porque tenían tal vacío en sus cárceles que no podían funcionar entonces empezaron a importar reos de otros países a los otros países que por favor les mandaran reos porque les hacían falta en sus cárceles en 20 años de políticas así ni siquiera estoy hablando de un siglo en 20 años empezaron a importar reos y luego se dieron cuenta que era tanta el vacío que tenían sus cárceles que cerraron sus cárceles y Suecia ya tiene más del 95% de sus cárceles cerradas ¿por qué? porque es obvio si castigas esto estás castigando nada estás castigando la punta del problema si te preocupas de por qué la gente habla así o castigar lo que la gente habla o castigar como la gente se vive o castigar como la gente se comporta o castigar lo que la gente decide no vas a llegar a ninguna parte si en lugar de concentrarte en castigar el mal comportamiento de las personas te concentras en comprender te concentras en ver en qué circunstancias están provocando eso y corregir las circunstancias asumiendo que la gente es producto de sus circunstancias y no las circunstancias son producto de la gente en sólo 20 años cierras todas tus cartas pero bueno eso nada más fue para tratar un asunto tan pero tan pero tan polémico como la peruquilla y creo que se habrán dado cuenta que también estoy tratando otros asuntos muy polémicos de los que no voy a hablar ahorita para no desviar la conversación pero que se pueden deducir de lo que acabo de decir aquí entonces precisamente precisamente por eso vamos a la a la siguiente parte lo que siguiente quisiera decir es ya entendimos cuál es la diferencia entre como un arte y de arte estamos hablando de video de arte es decir video arte o cine de arte o como un arte estemos hablando de video como un arte o de cine como un arte ya entendimos esa diferencia entre el de y el como el como un y se dieron cuenta la dividimos no de forma arbitraria no es nada más porque yo lo dice Juliano porque lo dijo un autor sino le estoy proponiendo esta división porque vuelve las cosas mucho más simples cuando estamos hablando de un video como un arte estamos hablando de que un video nos provocó la sensación de arte o la experiencia de arte pero que sería el de como nos dice Hanna el de ya implicaría que eso pertenece al arte no es solo mi experiencia sino estoy reconociendo ahí algo que es no lo voy a llamar universal pero algo que entra dentro de la disciplina artística entonces si hablo de cine hablo de video de arte estaría asumiendo una cierta definición de lo que es arte aquí ya estoy en otro nivel de compromiso porque aquí ya estoy asumiendo que puedo definir que es la palabra arte no me voy a quedar en mi pura subjetividad sino voy a tratar de ir un paso más allá en mi inconsciencia y tratar de comprometerme con una cierta definición de arte ahora lo primero que les propondría es creo que es obvio para todos los que estamos aquí que no se puede verdaderamente dividir la palabra video de la palabra cine realmente cualquier audiovisual podría ser llamado cine o video sin embargo es muy útil dividirlas ¿por qué? ¿en qué lugares se utiliza normalmente la palabra videoarte? ¿y en qué lugares se utiliza normalmente la palabra cine de arte? ¿en qué grupos de personas en qué lugares en qué dinámicas de relación se utiliza una y se utiliza la otra? ¿quién me quiere decir? el cine de arte lo he escuchado más en premiaciones y eventos premiaciones eventos tú hablaste que tienes una película no era Ana la que creo que tiene la película de Blockbuster por ejemplo en Blockbuster existe la sección cine de arte se mete en la cueva Ana también existe la definición de cine de arte ¿en dónde más han visto cine de arte o han escuchado cine de arte? una buena pregunta gente de audiovisuales ¿has escuchado la palabra cine de arte entre sus compañeros de carrera? sí ok alumnos de artes plásticas ¿es normal que hablen de cine de arte en artes plásticas? école aquí llegamos a el punto la palabra cine de arte normalmente está en los círculos de los cinefilos no de los artistas de hecho los artistas normalmente se ríen de estas definiciones porque parece que somos ignorantes que no sabemos lo serio que es la discusión del arte entonces parece que son definiciones de mentiritas y hacen memes y hacen chistes sobre esto no se dan cuenta de ello porque los memes de los cineastas y los memes de los artistas no son los mismos pero sí hacen chistes sobre esto ¿por qué? se burlan mucho de la gente que toma la palabra arte como algo trascendental como algo de experiencia única como algo de experiencia más allá de lo comercial ¿por qué? porque parece que no está tomando en cuenta todo el debate teórico que está habiendo sobre arte en el siglo XX y esto es algo propio de los artistas no de los cineastas entrar en debates por ejemplo le preguntamos a los cineastas ¿quién es Duchamp? le preguntaría a sus compañeros fuera de clases mías ¿alguna vez han escuchado gente de audiovisuales el nombre Duchamp? pues si no era en clases de usted no se cancela y que no haya sido en clase mía ¿en cualquier otra clase han escuchado el nombre Duchamp? Simón ¿en dónde la escuchaste Ulises? pues yo durante la preparatoria tuve de hecho tuve una clase que era de teorías de la comunicación y el profesor nos hacía prácticamente memorizar pinacotecas entonces revisamos las vanguardias artísticas sí estaba feo y pues lo escuché lo conocí pero no profundicé en su quehacer o en su en su manera en su medio de expresión muy bien Ulises escuchó ya de Duchamp vamos a hacer un experimento Ulises ¿por qué Duchamp es uno de los artistas más importantes del siglo XX? pues en realidad nunca me explicaron eso pero lo que entendí por así decirlo fue que pues proponía una nueva forma bueno una nueva manera de expresar su realidad ¿no? eso es un es un intento bastante informado de alumno de comunicación audiovisuales de tratar de definirnos a Duchamp les aseguro que María está pensando muchas cosas en este momento ¿alguien más de los alumnos audiovisuales ha escuchado de Duchamp nos podría decir por qué Duchamp es uno de los artistas más trascendentales del siglo XX? según me estaba acordando como dice memoria y me acordé que en la clase de teoría y estética de la imagen ahí la maestra nos estuvo hablando de él muy bien ¿por qué es tan trascendental Duchamp? y nos hablaba sobre todo de que Duchamp era trascendental porque planteaba una manera diferente de hacer arte ¿cuál es la gran revolución de Duchamp entonces? creo que sería plasmar cosas que la gente normalmente no cree que son arte muy bien eso va bastante bien vamos aterrizando a partir de lo Ulises y Lejana lo vamos aterrizando más María ¿por qué Duchamp es tan trascendental para el siglo XX en el arte? porque él desafió la ¿cómo te lo puedo explicar? desafió el concepto de arte desafió los materiales y el ready-made dio un conceptualismo a las obras de arte y por qué lo eran supongo ¿cómo lo hizo? ¿cuál fue la obra con la que hizo eso? ¿con la del digital? ¿cómo se llama? ¿fuente? ¿la fuente? muy bien eso ¿lo saben todos los alumnos de artes plásticas o nada más lo sabes tú? todos muy bien si se dan cuenta entre Ulises y Jana logramos crear como un comentario más informado de alumnos de audiovisuales de quienes Duchamp y lo hicimos muy bien Ulises nos dio un primer punto Jana lo llevó un punto más lejos y si se dieron cuenta con lo que nos complementó María estaban bien con lo que nos decían podíamos llegar un poco más lejos pero estaban en el camino correcto entonces por eso les dije que eran opiniones informadas de alumnos audiovisuales porque estaban correctas sin embargo esas opiniones informadas de un alumno de audiovisuales esto para un alumno de artes plásticas es lo el punto uno o sea eso es lo básico eso es como nivel uno de saber teoría del arte no es ser informado ser informado es estar discutiendo cosas mucho más fuertes como discutir cuál es la diferencia entre el conceptualismo de Duchamp y el conceptualismo propuesto en la segunda mitad del siglo XX es una discusión compleja pero definir qué revolución hizo Duchamp es el número uno entonces se dan cuenta la forma de ver el mundo la forma de ver el arte de los alumnos de artes plásticas y los alumnos de medios audiovisuales es muy diferente y es muy diferente ¿por qué? porque precisamente son círculos diferentes del arte este es un círculo más de cinéfilos y este es un círculo más de artistas creadores estoy poniendo nombres no tienen nombres estos círculos pero normalmente las personas que pertenecen a este círculo no se asumen pintores o no se asumen escultores o no se asumen una sola cosa se asumen creadores entonces en general ven en todo el arte una posibilidad que van a explorar hasta un punto o hasta otro pero que en general lo van a ver así de principio su reino es todo el arte en cambio los alumnos de audiovisuales están muy clavados en un solo espacio por ser alumnos de audiovisuales no se sienten pintores no se sienten instaladores no se sienten escultores no se sienten otra cosa es mucho más sencillo que alguien de artes plásticas se sienta pideasta a que alguien de audiovisuales se sienta artista plástico por la forma en la que están compuestos los lenguajes la forma en la que está compuesta cada una de esas áreas entonces como una primera definición videoarte sería un concepto muy común o un concepto sobre todo para estos grupos de personas en cambio cine de arte es un concepto muy útil no para utilizarlo con este grupo de personas sino para utilizarlo con este grupo de personas pero a mí a diferencia de otros profesores no me parece un término ignorante el cine de arte me parece un término perfectamente válido a mí me gusta mucho utilizar el término incluso cine de arte me gusta bastante sin embargo hay que entender que son términos limitados como todos los términos y que nos estamos refiriendo una cierta cosa cuando estamos refiriendo a ella vamos bien por aquí para dar un paso más yo sí estoy entendiendo hasta ahorita perfecto bueno vamos al siguiente paso ya definimos que esto pertenecería a este grupo y esto pertenecería a este otro grupo pueden ser sinónimos sí pero no van a ser sinónimos ¿por qué? porque el tipo de cosas que discuten que piensan que ven inconscientemente los alumnos de artes plásticas o no alumnos no voy a hablar de alumnos porque no estamos hablando solo de escuelas el grupo de artes plásticas el tipo de cosas que ven discuten piensan agarran curada memes todo es diferente es diferente al grupo de curadas teorías memes discusiones cafés donde se van a juntar los cinéfilos entonces son palabras que pertenecen a diferentes grupos sin embargo seguimos teniendo una palabra que nos hace falta que es la palabra arte muy bien ya definimos dos grupos pero ¿qué sería eso de arte? como ustedes saben arte no es un término que tenga una sola definición es un término que tiene muchísimas definiciones sin embargo podríamos proponer dos definiciones que nos pueden servir para aterrizar este término de una forma muy profunda sin embargo una forma mucho más aterrizada y estas dos definiciones podrían pertenecer a estos dos grupos solamente que una de ellas a mí me parece que va más con este grupo de acá que le vamos a llamar arte político bueno arte crítico o político que aquí entraría por ejemplo el arte conceptual en el arte crítico o político y con esta este punto de acá también lo pueden tener los de acá no estoy diciendo que no pero que sobre todo los de acá es lo que están diciendo cuando se refieren a arte estaríamos hablando arte expresiva trascendente de hecho por eso normalmente a este grupo de acá le cae tan gorda esta definición y por eso a este grupo de acá le cae tan gorda esta definición pero sobre todo a este grupo de acá le cae muy gorda esta definición por ejemplo odian por completo a Belina Lesper a Belina Lesper es de las personas más terriblemente odiadas de las escuelas de artes plásticas ¿por qué? porque a Belina Lesper es como la defensora rajatabla de que el arte debe ser esto y esto les parece como terrible así que se le dan espasmos me imagino que hay gente que le tiene altares a Belina Lesper y le prenden fuego a las noches de lo mucho que la odian pero es precisamente porque tenemos dos definiciones de arte diferentes ¿a qué nos referíamos con cada una de estas? esta arte crítica o política lo que sería sería una experiencia que intenta hacer conscientes a las personas de aquellos procesos que involucra su subjetividad si soy yo y está en este caso la obra esta obra también puede ser me puede parecer bonita fea chusca machista gay puedo ponerle nombres positivos nombres negativos puedo ponerle nombres de lo que sea pero esta obra me genera una reacción que asco que chafa que buena que chingona que profunda algo me genera esta obra sin embargo por lo que vimos en el iceberg esta obra no me lo genera por sí misma no me lo genera porque haya como una una esencia de la obra ahí flotando por el aire sino me lo genera porque una ideología una ideología una ideología mía como espectador que va a ver esa obra una ideología del artista que como creador creó esa obra una ideología del museo una ideología del cine que coloca esa obra ahí la vende de una cierta forma una ideología del resto del grupo de personas que van a ver la obra junto conmigo y que hacen caras o no hacen caras y a partir de eso yo defino mi relación con la obra pero a final de cuentas no es la obra la que me está provocando lo bonito lo feo lo chusco lo machista lo gay lo que me está provocando es la ideología es lo que yo reconozco proyectado de mí mismo o de mí misma en esa obra eso no sucede con un tipo de obra sucede con todas de hecho esa es la razón por la que uno puede hacer psicoanálisis de los gustos de alguien lo hicimos creo que en la primera clase cuando les preguntaba cuáles eran sus películas favoritas ustedes me decían su lista de películas favoritas y yo les decía un poco como eran como seres humanos y resulta como muy sorprendente el hecho que solo por decir una lista de películas alguien me puede decir cosas profundas de mí con María hice un ejercicio de una forma mucho más personal hablando de ella como artista como ser humano a partir de sus obras ella me estaba mostrando obras de artes plásticas y yo le decía hipótesis de lo que pensaba y cómo era ella sin conocerla y eso me sirvió para conocerla mucho mejor ¿por qué le puedes decir cómo es alguien a partir de lo que ves en su obra? pues porque precisamente tú no ves nada más una obra estás viendo un mundo a través de esa obra el mundo de un artista es decir un inconsciente una ideología porque ideología es sinónimo de inconsciente entonces la palabra que más les gusta para aprenderse estamos viendo una ideología o un inconsciente de un artista o estamos viendo mi propia ideología estamos viendo un encuentro de ideologías un encuentro de inconscientes un encuentro de valores un encuentro de perspectivas en cualquier obra si esa obra confirma mis valores mis perspectivas mis inconscientes esa obra me va a parecer chida te puedo poner muy bonita buena chingona interesante trascendental valiosa edito para arriba si esa obra sale de mis valores me va a parecer fea mal hecha repetitiva poco interesante ignorante incluso puedo usar la palabra ideologizada pero yo solo utilizo la palabra ideologizada cuando no comparte mi ideología al otro ideológica voy a decir muchos comentarios que lo que van a confirmar es que esa obra no reproduce mis valores esa obra está construida con valores diferentes de los míos esto precisamente es una de las formas en las que se puede ver el arte bueno esto sucede con todo encuentro el arte veamos como veamos el arte este es el proceso por el cual apreciamos juzgamos nos relacionamos con cualquier cosa en la realidad por ejemplo un video sin embargo el arte crítico o el arte político trabajaría literalmente con la conciencia de esto por ejemplo por eso el mingitorio de Duchamp que se llama La Fuente no se dibujaron mingitorio ayúdenme lo voy a poner mal pero va a ser así nada más por representación voy a poner un retrete acostado se llama La Fuente y esta es mi obra para la Bienal me llamo Duchamp ay está más bonita bueno no voy a dejar mi mi retrete mal hecho pues María ¿cómo mi retrete que se llama La Fuente presentado donde está Bienal aporta algo que tenga que ver con esto que pusimos acá que tiene que ver este objeto porque es tan revolucionario porque nace una perspectiva entera del arte a partir de esa obra porque supongo que fue como muy impactante el hecho de que en una Bienal alguien pusiera un ¿qué? un higitoy y que solamente lo firmara porque normalmente tenemos como este pensamiento de lo que debe ser arte y más que nada el arte que se debe presentar en una Bienal en un lugar tan sagrado como eso tiene que ser estético tiene que ser bello tiene que ser profundo y el hecho de que venga una persona y ponga eso así y nada más lo ponga pues en primer lugar hizo enojar a muchas personas pero cuando las personas o los críticos o entonces empezaron a verla y a reflexionar y bla bla pues empezó a como a fundar esta este cuestionamiento de bueno y quien 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 dicta que es arte o quien dicta que esto no pertenezca aquí o porque porque está aquí porque o sea que quiere decir con que haya puesto esto o que haya firmado esto y que lo haya puesto aquí o que haya firmado sin su nombre o que lo haya puesto en esta posición empezó a cuestionar y a conceptualizar la obra de arte en sí y el sistema en el que se había envuelto entonces fue como una ruptura en el sistema del arte que no se había hecho como en esa manera antes al mismo tiempo de estar usando cosas que ya existían y que sean o sea que no estén producidas específicamente para que sea arte sino que lo o sea lo agarró algo que ya era y lo convirtió en arte no sé cómo es vincarlo pero eso es de lo que nos dice María entendemos por qué fue tan revolucionaria esa obra ¿por qué? arte crítico o arte político sería aquel arte cuya pretensión es o hacernos conscientes de esto es de que hay un encuentro de subjetividad es un encuentro de visión es un encuentro de ideologías en esa experiencia que llamamos arte porque este encuentro entre este ser y esta cosa es lo que llamamos arte en este caso un mingitorio ¿no? podría ser un video podría ser un performance podría ser otra cosa el encuentro entre este ser espectador y esa cosa que llamamos obra es el arte ese encuentro es un choque de ideologías que van a compartir ciertas cosas en común y otras cosas en contra y ciertas cosas que les van a parecer buenas van a parecerles malas pero eso no pertenece ni a la obra ni al sujeto sino al encuentro y al desencuentro que hay entre esas subjetividades toda arte que pretenda hacernos conscientes de esto le vamos a llamar arte crítica porque es crítica con respecto a su proceso de comunicación en cambio toda aquella arte que intente transformar esto que pretenda reinventar la forma en la que percibimos la experiencia artística la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos a nosotras mismas la forma en la que todo ese juego ideológico está jugado ahí valga la redundancia es decir aquella arte que pretenda revolucionar la ideología reinventar la ideología transformar la ideología presente sería un arte política entonces el arte crítica o política es el arte que trabaja a partir de esto eso es lo que fundamenta por ejemplo prácticamente todo el arte conceptual es lo mismo que la banana que estuvo en el tape hace unos meses como lo mismo que la banana que estaba pegada a la pared si solo como un comentario a más te diría esto es un puro una pura forma explicativa esto no significa que todas las obras que digan que hagan eso lo hagan pero esto ya no es momento para esta clase lo dejaremos para otro momento pero este es solo un planteamiento no significa que desde este planteamiento todo sea igual de bueno igual de malo habría obras que logran hacernos conscientes otras que no habría obras que logran transformar eso y otras que no porque a Julián yo lo puedo desarrollar aquí profundamente le parece que lo que tienen en común todas las definiciones de arte es que no se pueden sostener en el discurso porque se sostienen en el puro discurso eso no es arte es otra cosa no es por discurso que voy a hacer esto es porque lo voy a hacer y eso si se sale por completo de la gran mayoría de experiencias que son propuestas como arte incluso en este término de acá pero no voy a poner polémico entonces borraremos esto y nos dejamos con el planteamiento general que no es polémico entonces aquí tenemos una primera definición de arte pero se dan cuenta hay ciertos autores de cine que hacen esto Goddard Loverhoja de los teóricos que vimos quiénes más Buñuel ahorita por ejemplo tenemos tres ejemplos tanto Buñuel como Glauber Rocha como Goddard una buena parte de sus propuestas artísticas tienen que ver con plasmar esto es hacernos conscientes de lo que le llamamos el dispositivo cinematográfico todo aquello que está envuelto en el que el cine sea cine en que esa obra sea buena mala la reconozcamos como cine etcétera en nuestra ideología en nuestra subjetividad sin embargo por más que haya ciertos ejemplos donde en el cine esto también es una visión si se dan cuenta son muy poquitos realmente esta es una visión por eso la puse a este lado muchísimo más del mundo de los artistas como creadores del mundo de los alumnos de artes plásticas de los artistas plásticos de este mundo son de todos los días de acá y va a ser lo extraordinario de los de acá de hecho muchos de los de acá creen que lo que voy a poner acá está mal pero son dos visiones posibles de la palabra arte ¿qué es lo que iría de este lado cuando hablamos del arte expresivo o el arte trascendente? solo que antes de irme a definir este arte nada más quiero saber sobre este lado ¿quedó alguna duda? lo que estábamos hablando del libro de Les es eso ¿verdad? ¿sí? sí, sí, sí pero me estaba riendo porque este Eric Pus y Abelina Lesper hablan como la Barbie de Toy Story 2 ¿cuál? es que hay una Barbie que habla como súper fresa así como le goceaba no sé ah, ya oh, sí, es cierto pero Abelina Lesper tiene una voz así como un vocerrón fresa pero vocerrón exactamente ¿qué onda con el arte? pues precisamente el problema es lo que estamos tratando de ah, estamos invitando a Abelina Lesper sí, güey así, o sea no puede ser o sea ¿qué pedo? dicen que esto es arte ya se dan cuenta Abelina Lesper no es política y revolucionaria en ese sentido así es men no, pero entonces precisamente de esto no quedo dudas ¿no? de esto como sí contigo ya me puse a ver la visión de Lesper y Lesper por supuesto que reconoce eso pero por supuesto que lo reconoce claro que sí pero la visión de Lesper sobre todo esto es lo dado en el mundo del arte del siglo XX si te das cuenta esto es lo obvio en el mundo del arte del siglo XX lo que hace Lesper es salirse lo obvio entonces trata de generar una definición de arte que no ignore que esto existe que no ignore que esto es así que obviamente esto es así punto y eso lo damos por sentado todos este proceso no es solo del arte es de todo el encuentro de realidad entonces esto el que no lo acepte es precisamente porque no es consciente de sí mismo porque puedes poner muchos ejemplos para darte cuenta que esto no es discurso que esto no es no es una postura o sea todo mundo vivimos así y no hay otra forma de vivir en el mundo no hay alguien que sí vea la realidad en serio objetiva o sea eso no existe y eso lo tenemos que aceptar todos entonces esto es lo dado en el siglo XX pero Deleuze por hacerlo a mí me gusta tanto dice ya sabemos que eso es lo dado no lo vamos a negar pero señores y señoritas vamos a poner otra cosa no es lo único que puede ser y precisamente esto que es como bien obvio para la gente que no está en los círculos de artistas creadores o gente como Avelina Lesper esto que es súper obvio si queremos tomar en serio esto no es tan obvio por eso Deleuze es un acontecimiento en la teoría artística y en la filosofía porque recuperar esta visión de una forma no inocente es un reto porque te estás echando de pleito al 99% del mundo artístico cuando lo haces pero es un pleito que vale la pena pero si no enteres en ese pleito tan profundo como el que estamos metiendo como Deleuze ¿a qué se refiere esta visión del arte expresiva o el arte trascendente? y esta palabra trascendente genera escosor a la gente metida en los círculos de acá pero a mí me gusta porque trascendente no existen valores trascendentes ¿qué sería el arte expresiva o el arte trascendente? el arte expresiva o el arte trascendente sería aquella arte que posea en sí misma que posea dentro de sí una capacidad de mostrarme nuevas dimensiones de mí que rebasaban mi capacidad de verlas antes de encontrarme con la obra es aquella obra que cuando me encuentro con ella me genera en términos filosóficos un acontecimiento o en términos más burdos una bomba decía Deleuze para él el arte no tiene nada que ver con la comunicación porque el arte tiene que ver con la expresión la comunicación es aquello que sigue el canal definido de comunicación emisor receptor mensaje ruido etc esa es la comunicación entonces la comunicación perfecta se da dice Deleuze si yo logro colocar mi mensaje dentro de una caja y la envuelvo tan perfecta a la caja que llega mi mensaje exactamente como yo lo quería a la persona y la persona lo abre y vive tal cual la experiencia que yo quería que llegara con eso para eso para eso investigo el mejor medio la mejor propuesta hago técnicas hago experimentos pruebo para que mi mensaje se transmita de la mejor manera eso es comunicación pero dice la expresión no tiene nada que ver con el arte porque el arte para Deleuze tiene que ver con la expresión dice la expresión no comunica genera ¿a qué se refiere con esto? dice es como si tú metieras una bomba dentro de una caja entonces cuando se la hace a la persona la persona la recibe y te explota si la recibió en un brazo le vuela el brazo si la recibió en el otro le vuela el otro el corazón el hígado la cabeza los pies le vuela la parte que decida no controlas lo que va a suceder con la persona cuando la recibe renuncias al control pero que renuncies al control no implica que no quieras alcanzar esa experiencia este modelo tiene como ideal la experiencia de la catarsis las mejores obras son aquellas que generan experiencias de catarsis donde me conmueven tanto me mueven tanto me reinventan tanto que lloro que pierdo el control que salgo de mí en lo mucho que me está emocionando eso que estoy viviendo esta catarsis se llama lo sublime lo sublime es lo que me genera catarsis lo bello es lo que me genera esa catarsis en una menor manera en una manera leve cuando algo me genera poquita catarsis le llamo bello en cambio cuando me genera catarsis en serio le llamo sublime eso es que rebasa incluso mi posibilidad de dar cuenta de esa experiencia que estoy teniendo el que entró a ver la obra y el que salió después ya no es el mismo ¿por qué? porque vivió una reinvención de sí por eso la obra es trascendente porque lo hace trascenderse a sí mismo la obra le genera algo que no hubiera vivido antes de eso por eso es algo trascendental esa obra para esa persona porque sin ella él no podría ser quien es o ella no podría ser quien es o sea porque dependió de esa obra para ser quien es para vivir lo que vivió para reinventar lo que reinventó y esto es algo muy loco porque cuando le ponemos neurotransmisores en la cabeza a una persona viendo cosas que le son bellas sucede algo muy loco que es que literalmente sucede esto que está diciendo de les cuando le ponemos a una persona neurotransmisores en la cabeza lo que va a suceder es que si está viendo algo que es bello las conexiones mentales de su cerebro se están rehaciendo están como buscando nuevas sinapsis cerebrales para tratar de dar cuenta de esa obra o de eso que está viendo Kant lo define muy bien lo que Kant dice es que cuando algo nos genera la experiencia de belleza es porque nuestros prejuicios o nuestras categorías le dice Kant no pueden dar cuenta de ello entonces nuestro prejuicio intenta entender que está viendo pero no lo termina de entender y lo que sucede dice Kant es que se me genera como un agujero negro intento entenderla pero no puedo intento entenderla pero no puedo intento entenderla pero no puedo y ese intentar entenderla pero no poder por decirlo en términos muy burdos es como si estuvieran haciendo ejercicio del brazo cuando están levantando peso en un brazo que imagino que están más calillas ahora después de las vacaciones o están haciendo mucho ejercicio en un brazo lo que sucede es que se están desgarrando el músculo del brazo pero a partir de que se desgarran el músculo del brazo generan nuevo músculo es lo mismo desgarran sus categorías desgarran sus prejuicios para dar cuenta de la obra pero en ese desgarrar sus categorías y desgarrar sus prejuicios tienen que generar nuevas categorías o nuevos prejuicios para dar cuenta de esa obra por eso cuando una obra ya la termino de entender ya no me es bella ¿por qué? porque la obra ya no me provoca esa experiencia de rebasarme esa experiencia de trascenderme esa experiencia de ser un espejo de algo más profundo de mí que lo que yo podía ver de mí por eso también la obra las obras vistas desde esta perspectiva no desde esta las obras vistas desde esta perspectiva pueden generar procesos de terapia el arte terapia o la arte terapia no asume esta visión del arte asume esta ¿por qué? porque precisamente el juego de cosas que están en el arte me pueden sacar de un proceso de depresión de un proceso de pánico de un proceso de angustia ¿por qué? porque me van a hacer reinventar quién soy en la experiencia de esa obra y el hacerme reinventar quién soy ya no voy a ser el mismo que era antes de la obra solo que lo que sucede dice Kant es que cuando algo nos es bello nos fuerza hacer este como este intentar 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 y sentir como nos estamos teniendo que jalar en cambio dice cuando eso es radical o sea cuando eso nos destruye el suelo cuando nos hace entrar en crisis de lo fuerte que es el proceso que vimos cosas que ni nos imaginábamos que eran posibles ni queríamos imaginarnos hasta nos podían haber dado miedo lo que sucede es que se me rompen las categorías se me desgarra las categorías y ese desgarro en las categorías es lo que experimento como catarsis literalmente cuando ustedes han vivido una catarsis tienen un antes y un después de ese día si ustedes recuerdan así las obras de artes plásticas las obras del cine las obras de lo que sea que les han generado catarsis debe haber una dos tres pocas pero debe haber alguna en su vida que les han generado catarsis haciéndola o viéndola su vida tiene un antes y un después de ese día tal vez no cambiaron su manera de verse físicamente tal vez su cabello siguió igual o tal vez no depende de qué tan visuales son con sus procesos pero ustedes pueden reconocer claramente cómo eran una persona antes de esa obra y otra persona después no lo pueden poner en palabras no se lo pueden explicar a nadie porque es algo muy sutil pero algo dentro de ustedes se quebró y ya no es lo mismo eso son las obras trascendentales precisamente aquellas que alcanzan ese nivel de catarsis pues precisamente si se dan cuenta tenemos dos posturas diferentes muy diferentes de lo que es el arte una está centrada por completo en la comunicación es decir el arte intenta hacerme consciente del proceso de comunicación ser crítico con el proceso de comunicación ser político con respecto al proceso de comunicación pero se centra por completo en el arte como comunicación de hecho esta visión de acá descarta que exista la expresión ¿por qué? porque todo lo que la obra refleja son mis prejuicios nada más la obra ser capaz de reinventar mis prejuicios es una discurso de religiosos eso no tiene ningún sentido pero precisamente esta visión de acá asume otra perspectiva contrario asume que precisamente el arte es la experiencia capaz de reinventar mis prejuicios por eso Schiller por eso Schelling le daban tanto valor al arte de hecho el filósofo Schelling por ejemplo decía que el arte era la experiencia más verdadera que existía en el mundo de hecho era la experiencia más fundamental de la vida ¿por qué? porque era la única que era capaz de realmente reinventar el mundo todo el resto de las cosas que hacían los seres humanos reproducían el mundo lo extendían lo imponían lo acrecentaban pero la única experiencia decía Schelling que realmente era capaz de crear un nuevo mundo era el arte por esta misma visión porque a partir de esta visión se está pariendo un nuevo mundo entonces esta diferencia se las quería dar porque cuando tenemos el video arte normalmente normalmente a lo que nos estamos refiriendo es a un video hecho con estos fines lo van a hacer mucho en bienales lo van a hacer mucho en en diferentes investigaciones artísticas pero sobre todo de estos artistas creadores y cuando estamos hablando de cine de arte de lo que estaríamos hablando fundamentalmente obviamente también va a haber cineastas que hagan esto la misma forma que va a haber artistas creadores algunos cuantos que van a hacer esto de acá en secreto normalmente pero va a haber algunos cuantos que hagan esto de acá también va a haber sobre todo cuando estamos hablando de cine de arte de los cinéfilos hablando del cine como un arte a lo que se van a estar refiriendo es a esto a este proceso de acá a la capacidad del cine que tiene que esto no se le puede poner precios si se dan cuenta esto rebasa nuestra capacidad de valorar la cosa rebasa nuestra capacidad de pagar por ello estas son experiencias invaluables porque rebasan el sistema de valores en el que estamos viendo el mundo rebasan todo aquello que el mundo nos propone en un inicio son obras que se trascienden en todo ese sentido de la palabra cuando hablamos de cine de arte estamos refiriendo a películas o a audiovisuales que logran generar esta experiencia en nosotros como personas bueno con esto tenemos 5 minutos más porque ya me voy a ir pero en estos 5 minutos alguien tiene alguna pregunta algún comentario que quiera hacer un segundo nada más si ya voy ya voy mi profesora de cine y literatura llamándome para comer recuerdo cuando su mamá nos dio la clase de filosofía ay si es cierto no me acordaba de hecho mi primera foto de facebook es yo en clase de mi mamá haciendo un ejercicio no sé quién me tomó la foto pero me gustó mucho por eso porque observo esa foto de esos momentos fue muy loco tener a mi mamá como profesora pero bien padre de hecho aprovecho el comercial estamos iniciando un podcast mi mamá y yo se llama mar cambio de lente entonces vamos a hablar de temas de actualidad va a haber una sesión de patriarcado va a haber otra de belleza va a haber otra de muerte temas como esos y vamos a hablar de esos temas a partir de dos películas cada uno escogimos una película para hablar de esos temas y vamos a discutir el tema y la película al mismo tiempo entonces va a estar ya les pasaré el link cuando ya tengamos en nuestro primer podcast ahorita ya terminamos en la planeación y vamos a comenzar con la primera grabación mucha suerte con su nuevo proyecto muchas gracias muchas gracias lo voy a estar escuchando nada más avisa cuando claro que sí muchas gracias sobre esto pregunta comentario gracias a ti Eric muchas gracias también por la compañía bueno si no hay preguntas o comentarios vamos a cerrar la sesión de hoy les aviso que la estaba grabando la sesión si me dan permiso la voy a subir a YouTube para tenerla junto con las otras cosas aprovechando que ya la grabamos no siempre tengo chance de tener una computadora donde se graben las cosas ahora que me hicieron el favor de prestarme esta computadora le mando un abrazo a Paola si es que alguna vez ve esto por prestarme su computadora este si me dan permiso la subo a YouTube para tenerla disponible que la puedan volver a ver y pasársela a otras personas las que les pueda servir Simón está chido super bien porque no le comenté la vez pasada para que se ría en las clases anteriores estaba mi tía acompañándome porque ya ve que le mencioné que le que le había platicado de sus clases y ya me dijo mira queriendo o no por la cuarentena puedo estar en la clase ¿tiene algún comentario tu tía que quiera hacer? no ahorita no está ahorita no está en esta clase no está pero en la anterior si estaba ¿qué dijo tu tía? estaba encantada me dijo no no si es cierto si es cierto lo que dices del maestro o sea porque le decía el maestro sabe un montón la verdad por eso entré a su clase le digo o sea entró a la clase para aprender una cosa y terminó aprendiendo de un montón me dijo es que si es cierto ah ya le puso un apodo dice que es el gran Julián bueno ya estoy tratando de trabajar eso para no seguir siendo el gran Julián pues no decía que era por su inteligencia pero usted usted lo toma como quiere ¿no? no muchas gracias mandarle un abrazote a tu tía y pues ya que tenga esto en YouTube se lo puedes pasar para que lo vea tranquilamente también pues he estado subiendo subí la conferencia de ayer completa porque me dieron permiso les voy a pedir permiso también a los de la conferencia del sábado que voy a dar sobre sobre el arte donde vamos a profundizar muchísimo más en esto que vimos hoy voy a desarrollarlo mucho más por ser una conferencia y todo les voy a pedir permiso para subirlo si me dan permiso pues los paso a todos ustedes ¿está bien? bueno es un abrazo que sigas disfrutando mucho la cuarentena y gracias por la sesión de hoy gracias ya nos vamos güey gracias bye gracias 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 profe chido hasta luego chido chido Gracias.